¿Qué es la relación con Singapur? El desarrollo en ciencia, tecnología e innovación que tiene este país, la ciudad-estado. Y queríamos que este elemento fuera sobre la base de una realidad que es diferenciadora, que solamente, o muy pocos países tienen, que es Chile, toda la idea del laboratorio natural. Entonces, primero tiene que ver con eso, con buscar vincularnos en un área que no es, que tenemos interés de trabajar, de proyectar con Singapur, que es de la ciencia y tecnología, y que fuera un elemento netamente diferenciador de lo que ya tenemos y con respecto a otros países de la región. Eso principalmente, ese fue el interés inicial. Y también estábamos buscando una actividad que contribuyera a la imagen de Chile y que nos permitiera asociar la imagen de Chile con un concepto de futuro, con ir más allá un poco de estos estereotipos que conversamos anteriormente de la idea de un país, a veces estas confusiones, que somos un país cafetero, o que somos un país similar a lo que ellos tienen en mente de un país centroamericano. Al final, tratar de diferenciarse, que en Chile sí es posible encontrar un desarrollo de tecnología, sí es posible promover el país más allá de nuestras exportaciones de materias primas. Entonces, todos esos elementos, la astronomía cumplía todos esos elementos, nos permitía hablar al mundo de nuestra geografía, nos permitía mostrar al mundo nuestro cielo, pero por sobre todo también el evento, y hablar sobre astronomía chilena, es una oportunidad de hablar sobre nuestra capacidad institucional, que ha permitido que los observatorios más grandes del mundo se instalen en Chile. El evento tuvo carácter híbrido, y tuvimos gente en el Science Center, pero también tuvimos seguidores online, y nos sorprendió muchísimo, porque nunca habíamos tenido una llegada tan grande, siempre tenemos eventos que bordean los 200 seguidores, cuando hacemos un webinar, cuando son eventos realmente exitosos, pero ahora estábamos hablando de, al día siguiente ya teníamos 700, 800, 2.000, 3.000 seguidores, o sea, realmente supera un poco la llegada que tradicionalmente una embajada tiene con la población local, porque conectamos con un tema que es desconocido, como te explicaba, en Singapur es muy difícil ver la estrella, entonces que poder tener en el planetarium del Science Center, en una pantalla 360 grados, ver el norte de Chile, sumergirse en el paisaje, entender los 20 años de lo que ha sido el desarrollo astronómico de Chile, escuchar a las comunidades locales, a las comunidades indígenas, hablar del conocimiento ancestral que ellos son depositarios, a escuchar a los científicos de otros, a los astrónomos de otros países, hablar sobre cómo interactúan con los contratos locales, que son la mayoría chileno, lo que le está dejando al país todo este desarrollo, fue muy bonito, yo creo que lo logramos transmitir a la comunidad local.